Conectado ¿No estoy grabando o qué? Detener transmisión, bla 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 Sí, nos ha cargado mi móvil, ahí estamos Siempre abierto esto, como si nada A ver, si me oye Es muy importante, creo que me oigo Sí, vale, listo, perfecto Ahora podemos seguir jugando Ahí está Me voy a poner al revés, así se me escribe alguien A ver Hoy vamos a hacer la misión De Félix, los altares Nivel 47, subimos Hey Ansel, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, sí, te estoy viendo No hace falta que destaques Te estoy viendo, esta vez sí Esta vez te estoy hablando Al final esto los evolucioné Y no hay ninguno diferente Me quedaré con bestia por curiosidad Este lo voy a dejar Y voy a sacar a este A bestia Añadir el equipo Me estoy muriendo Y eso Y eso Tienes fiebre Te ha pegado el... El coronavirus Pau Puse una cinta Taqué cuerpo, cuerpo grande Me estoy muriendo No me ha dicho nada No me ha dicho nada Está guay Falta algo que haga daño Ostras No tengo un montón de tóxica Esta a lo mejor Podrías mirar de... De tomarte algo, ¿no? Podrías mirar de tomarte algo No sé qué decirte De tomarte Un ibrofeno Un ibrofeno creo que no funciona en todo Es más para cosas de la garganta Tienes que buscar algo así Y de vuelta Me gusta Listo, así Otra misión, ¿de verdad? Creo que no me vas a creer Pero vi una antifolilla pequeña En el claro que hay en el centro del plato No es que fuera una cría Es que era tan pequeño Que me habría caído en la mano ¿Cómo que se habrá hecho tan pequeño? Ahí está pasando algo raro ¿Dónde? Ah, ahí Bueno, el altar está ahí Podemos pegar un salto Ya tengo los tres altares Bueno, pues ya está Pensaba que me estaba siguiendo Vamos Vamos Estaciones me ponen un universo Tengo sensación de que no deberíamos estar aquí No pasa nada, tranquilo Sean de tipo Agua Sí, estoy Estoy muy bien Voy con equipo razonable Y esta estación Ah, me suena Es el del monigote ese Sí No puedo saltarlo Voy a A mí me van a decir que no debo saltar Y que sí Vaya Por ahí la misión Así que Adelante A ver si vemos un Shiny hoy ¿Qué ha pasado? Ah Hay una fusión, eh Los Shinies Está bueno el juego En verdad Muy bueno Me tiene enganchado Me tiene unos días Que no Que no dejo, eh ¿Y esto? ¿Y esto? Ay, Dios mío Me gusta mucho La verdad No me voy a negar Ya tengo como Este es el octavo capítulo Bueno Yo cuando voy a luchar contra fusiones Es para ver si son Shinies Y este caso no es Así que No voy a perder mi tiempo Contra uno Así Ahí Ahí está la cosa El altar Por el poder del sol y la luna Al brillar oportunamente Al mismo tiempo Muéstrate, guardián No puede ser No veas como se mete en el papel Ya está Bueno No está un poco más atento Está bien ¿Qué le podría meter? Le enveneno ya, ¿no? Vale Me dio Me dio Dos veces Me la mata Daño por contacto Me lo va a matar, eh Como sigue así Nos va a pegar otro torrente Que vamos a flipar No, capa de hielo 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 El botón engaña Sé que no lo va a matar así Va a pegar otro torrente Y así no nos va a dañar Lo de no nos va a dañar Me lo he enfrentado un poco, eh Uy, Dios mío No me acordaba Que le meto a la foca Normal, ¿no? Y lo matamos ya Parásito patados Muy bien El oso papo A lo mejor muere ahora Sabía que le haría daño No ha sido lo más inteligente del mundo, eh Bueno, por casita Y este ya Este ya se va Para el lobby Y ya estaríamos Spawn a Somnífera Uno de rayos Ojalá nuevas No es bad De luchar a tu lado, creador No soy digna En serio, no es para tanto Habíamos tratado de encontrar el siguiente santuario Esa niña No prende ¿Listo? La había abierto ya Vaya, por Dios Vale Estamos aquí Misiones Otro altar Vamos a ir al altar de arriba Y ya luego pegamos alto al otro A ver A ver, me va a decir algo del altar, ¿no? De agua Con que abra la payasa En realidad Sin abra el arcángel, eh Parece que los arcángeles nos tienen envidia a los humanos Esa que conociste en otro En ese otro mundo, Amber Parece que ella también preferiría adoptar una forma humana, ¿no? Supongo que sí Será fácil pensar en ellos como seres casi divinos Pero yo creo que esa no es la cuestión Son poderosos El poder no es todo Digo yo Ya, ya, ya Este me va a hacer la No No hace falta pensarlo tanto, eh Ahí hay un altar ¿Cómo se sube? No lo sé Yo normalmente subo con Cajitas ¿Y esto? Bueno, sin más Vamos a pasar por aquí Así que tranquilísimo Las piedras siempre funcionan para subir por todo ¿Ves? ¿No llego? Pues toma, piedra Parece increíble Quieta, Kuneko Por el poder del fuego y del hielo Que hace mi pasión por la justicia Sea cálida y gélida al mismo tiempo ¿Cómo se sube? Pues subiendo ¡Revélate, guardián! ¿Cómo se sube? Pues subiendo La verdad es que tiene sentido, ¿no? Allá vamos otra vez Tercero Son cuatro altares ¿Qué es esto? Bueno Vamos a meter el veneno por ahora Vale Sin más Justamente creo que no es Cuerpo a cuerpo este señor Joder Ya se me muere Bueno Ahí está Impacto galáctico Y brocha gorda Me lo van a matar Lo sabemos Ah, no Se ha puesto vida Bueno, ha sido su mejor idea Porque ahora le congelo Y encima le reduzco, ¿no? Vaya No era como yo pensaba Ha habido un fallo la Matrix aquí Es que la seta Me da mucho asco ¿Eh? ¿Más? Se ha dormido No le quita nada Kuneco es malísima Bueno, ya está Ahora se van a desfusionar Porque es una fusión Ey, no Se ha recuperado la vida Deja de guiñarle No lo entiende Tu casa Vale Vale Está bien El tuyo Voy a poner otro esquive Que estos no van a morir Ahora Olen venenoso Se me va Se me va a morir Habrá un enemigo Que sea listo Y le pegue No me va a dar Y me lo va a matar Vamos a cargar ya Con el arbusto Ahí está Creo que él Es más de disparar Oh Está perdiendo el tiempo En hacer tonterías Es la nuestra Tiene mucha defensa Este Lo sé Porque lo tengo yo Uno de estos Bueno Le salva la vida Si le ataca Oh Aquí está Todos los males A ver si te quitas Este mal ¿Qué me dices? Pues bueno Van subiendo de nivel A todo correr Capa de tierra Me ha vuelto a ayudar Creador No quiero que te hagas daño Oye No tienes por qué hacer esto Para impresionarme Sé lo que piensas De mí en fondo Creador Sé que te avergüenza De haberme creado Bueno Se te nota cuando me miras Mi misión no tiene Por objetivo Impresionarte Sé que jamás podré hacer nada De lo que estés orgulloso Vale Estupendo Ahora me siento fatal Tal vez me haya expresado mal No era tu intención Tengo que encontrarle Disculparme La encontraremos En el último santuario ¿No? Sí La último santuario Pero antes Vamos a mirar El S El S Cosa rara Vale ¿Cómo llego de un sitio a otro? Acampamos Al entemperio Y calentándose En torno A una hoguera Me recuerda A los campamentos de verano O me lo recordaría Si hubiese ido alguna vez A uno Y no es el caso Tengo la piedra que he tirado ahí Pero se parece mucho A como me imaginaba De pequeño Que sería un campamento de verano Así que me alegro de estar aquí Muy bien Me alegro de que te alegres De que estés alegre No Vaya Tenemos una cajita ¿Y esta señora qué? No he vuelto a subir ¿Será este? No Este no es pequeño Este no es El de la misión Aquí hay una misión De uno Que es pequeñito Te imaginas Por la cara Que sea esto Así Por la cara ¿Sabes? Yo mismo me impresiona A veces ¿Tú también has venido Mística rumbo De antifugía diminuto? Quien en los cuentas Siempre menciona Estruga Pero de momento Yo solo he visto Un antifugía De tamaño normal A lo mejor De la suerte Tiene algo que ver Con el centro En el subterráneo Que ha pasado hace un momento ¿Cómo? Vaya No No era mi intención No era mi intención Tirarlo así Pero bueno Como no soy Muy valiente Mis amigos piensan Que soy un pelele No tienen ni idea No quería pelear contigo Pero tranquilo Aquí poco Irás más allá Nada desesperada Hay que tener cuidado Con esta gente La desesperada Es muy Pero muy fuerte A lo mejor Me lo cargo ya No El siguiente turno Tampoco Castillas Se viene un ataque fuerte Ahora No puede ser A lo mejor Tiene más de uno Vaya Vaya Tendrá más de uno Pesadito Pesadito Dos O te tendrá tres Yo me lo creo Que tenga tres Vento defensa a distancia Bueno Eso tampoco es Lo más así No es lo mejor De lo mejor Bueno Sí Ahora sí Ah Desesperado Hay que jugarla bien Seguro que hay un tercero Lo presiento Aún aguanta No ha dado Pues está Todo hecho No te pongas así No estés triste No es tu culpa Ser malo ¿Será este? Me violando No No es este Lo que yo quería ¿Dónde está Lo del pequeño? Ah A lo mejor Está la electricidad Aquí ¿No? Tendría sentido Un rayo Así Cuadrado Un cuadrado De rayos Aquí tuve uno Un rayo cuadrado O sea Esto de que Los recutan O sea Tampoco es que Los recuten Pero Que funciona Con electricidad No sé No sé Donde encontré Uno ¿Ya esto? Bueno Una fusión Se veía venir A ver Me he liao Vale Listo A ver ¿Se oye? A ver Que si no No quiero No quiero la pantalla Completa Quiero ver Ahí Bueno Pues nada Esquive Y doble subapo Para Ponerle Los parásitos Vale Me lo mato Pues otro Otro de tipo Planta Un chile de madera Resata Resata Uno de tipo Agua Bueno Se puede intentar Aunque le ha hecho Bastante daño Me ha dejado Bastante increíble Chile de madera Mamporro Vale Se reduce Torrente Le ha dado Esta vez si Y al otro Lo sigue matando A un A un objetivo Golpea un objetivo Me dice la presión Dele Vale Impacto galáctico Para él Y los cuchillos De madera Para este Ah Está hecho Y se va El lobby Yo creo que Ya se va El lobby Fuera El lobby Y está igual Patata caliente Llamada de ayuda Donación de sangre Salto terrorífico Parásito Vale Está bueno Estremunción Este es fuerte Este hace popa Vale Buscábamos Un Algo eléctrico Una caja eléctrica ¿Dónde podríamos encontrarlo? Pues no lo sé Ahora se verá la caja ¿No? Sí Está al lado la caja Es algo guapo Es una estupidez Pero está guay Habéis entendido bien Dices que en el mundo No existen las bandas De zotro Y que en cambio Existe una cosa Que se llama cómic ¿Qué piensas Que tiene un estilo Mísimilar? Sí Pero esos cómics Vuestros No se mueven Ni un milímetro Están presos en papel Y os limitáis A mirarlos Me suena rarísimo Oye Pero si tú lo dices Será verdad Por eso se me hizo tan raro Y no me sonaba En el mundo real Esto No te creo Evoluciona Echa en pincel Y este tenemos que elegir Uno o el otro ¿No? En el siguiente De fusión Emite costado de una extraña Salmodía En sus órdenes Se vuelve a las razones Interesante Podría ser torreta Fusión salvaje Sí A ver si es shiny No tiene pinza No lo es Son nivel 55 Nos podemos largar fácilmente Vale Vale Hostias Vale Listo Autodestrucción Y lo otro ¿Dónde se fue? No lo sé ni yo ¿Y esta isla? ¿Hola? Esto es Heather Con el hielo Lo sabía Es cierto Tiene pinta de ser Muy poderosa Xrio Estarán en el detector Estarán en el detector Posital En el Pokémon Este está guapo Sí, la verdad es que sí A mí me mola Humedad fluctuante Probabilidad de lluvia Vente tú a saber Para meteorológicas como yo El clima de Nueva Wirral Es como un puzzle interminable Es aprendiz de guarda ¿No? Si te haces capa del temporal ¿Por qué no afrontas Mi desafío de guarda? ¡Fabuloso! Me va a pegar una paliza De... ¡Easy breezy! Ahí, ahí, eh ¿Qué verga es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que tienen aplicado Nieves No podrán moverse Y no podrán hacer ataques Cuerpo a cuerpo ¡Qué listos! Pero yo soy más No está que a cuerpo a cuerpo Así que Vale, vale, vale Estará todo el rato así Sin poder pegar Cuerpo a cuerpo Ya veo su estrategia Pero no me va a pillar Esta nos va a molestar Vamos a ir con el nuevo en medio Vale, he hecho una estupidez No la he dejado pegar Yo entiendo Ah, ah, ah Que listo Yendo al mismo todo el tiempo Hay una distancia Nadie va a distancia Puede que sí Distancia a distancia Si solo hace esta Esta habilidad No me molesta tanto, ¿no? Es que justamente Ahora tengo todo tipo ataque Va a ser un Una pelea bastante lenta Así que ¿Qué más se hace con este? No me va bien Vale, la uva Es que todo el cuerpo a cuerpo este Este Puede hacer algo más Cerdo Voy a provocarlo A lo mejor así ya no podrán hacer este ataque No sé si será peor o mejor Dios Es que ya tengo todas las habilidades No, sigue con lo mismo Qué pesadilla No lo mataré uno a uno Por poquito Qué pesadilla, eh Resumen de su ataque avalancha Pues no me deja Pues no me deja golpear Cuerpo a cuerpo Solo a distancia Y como su compañero es a distancia Pues lo usa Vamos Un perdo a otra regla Otra vez Es muy pesado Ya vendrá uno más fuerte que este Se supone Así que no sé muy bien Cómo jugarlo Lo ha matado Muy cool Va a ser una pelea Bastante Lenta Siempre el mismo ataque, eh Resumen de su ataque avalancha Sesenta y uno Es que hay que hacer lo mismo No puedo hacer nada más Porque no puede esquivar Nos esquiva ese ataque Todos los demás que tengo Porque ella es más rápido Que todos nosotros Ah, verás Cuando mate a su compañera No voy a poder hacer nada Voy a comenzarle A pegarme los discos Que va a fijar Cuando acabe con su compañera Nada Un poquito a poco Con paciencia Y cuando me quita muchas vidas Que ya estoy por la mitad Pues Lo que toca es esto Curarse No va a ganar Es imposible ganarme Lo tengo bien Estudiado Voy a ponerme más esquives Así no tendré que perder Tanto tiempo en esquivar Así que alguna me va a dar Sin problema Ahora podemos pegar Otra vez al otro Tranquilamente Tranquilamente Que sí, que sí Quiere muy bueno No va a parar Justamente me he traído a la gente Que es de cuerpo a cuerpo Nunca me hubiera imaginado Que he escuchado Contra un enemigo Que Quien negaría Los ataques Cuerpo a cuerpo Pues habrá alguno Que sea la distancia ¿No? Que pesadilla Es muy pesado Tampoco me voy a dejar matar Que sí, que sí Tranquilo Esta Esta Aquí poco Le voy a dejar No voy a dejar bien Que sí Que eres buenísima Tienes aquí Una inteligencia Super grande Así nunca te puedes pegar Golpe a golpe Uff Se viene El último Se va a ir a la mierda Venga Se está aguantando Todo este tiempo Te has quedado Sin ayuda Pienso subirme Todo el ataque Ahora mismo Estrella fugaz Y ahora se vienen Los ataques Pero de verdad Puedo ir más tranquilo Y ir súper Súper tranquilo Súper tranquilo Listo Ahora que puedo Los ataques Que es lo que más Daño hace él Puedo ir tranquilito Venga Saca tu Pokémon Más fuerte Los vientos Soplan a mi favor Te lo aseguro ¿No de tipo Planta? Ahora sí Que me ha dejado roto Es que voy a acabar ya contigo Estoy hasta aquí De ti Que sí Que sí Que se acabó Vale Oye Si lo llego a saber Pues así se gana Ni la lluvia Ni la venta Han logrado detenerte Pase lo que pase Nada puede contigo Esas son las cualidades Que buscamos en los nuevos guardas A su premio se ha frío Con claridad En un día soleado Bueno No hace mucho sol Pero ok Ah Esto es lo que me tocaba En las narices Está muy fuerte ¿Eh? Los ataques a distancia Mi predicción Es que te aguardan Grandes cosas en el futuro Te aguardan Muy bien Hostia Este es el barco Me ¿Y si me la captura? A esta le pego un mordisco Y este Lo cojo Una cinta normal Yo creo Si no lo debería Como raro Recording Bueno Uy Que Félix está a punto de morir Uff 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 Muy cool Es muy triste este tío He visto gente triste Y luego estaba este tío No se tiene nada Ahí veo a alguien raro Pero bueno Vamos a intentar irme A la otra Punta Uff 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 Salta Vaya Vale Estábamos buscando Una caja De eléctrica Me voy a olvidar ya Mi misión principal Vaya Una caja eléctrica ¿Dónde podría encontrarlo? Au Hace poco que alguien del lugar de deleite Me preguntó cómo era mi vida Antes de aterrizar aquí Nací y creció en estas islas Y nunca conocí otro lugar Sus padres se conocían Después de haber acabado aquí Quería encontrar cosas Sobre trenes Centros comerciales Equipos deportivos Un montón de nociones Tan básicas Que supongo que nunca se me había Pasado por la cabeza Que la gente que había nacido aquí Pudiera no conocerlas Supongo que la vida En este lugar Resulta muy simple Pero al menos la gente Puede seguir creciendo feliz Sí Es como irte a otro país Muy vasto Pero algo así Una caja eléctrica Si me he engancho aquí ¿Qué pasa? Uf Hubiera sido muy bueno Me cago en ches Con la carísima Vale Nada interesante Vamos a luchar Contra el altar ese Quería haberme encontrado Un ¿Y esto? Pues sin más ¿No? Algo regalo Regalado Sin pensar mucho Esto eléctrico Me falta Que yo no puedo utilizarlo ¿No? No Me caigo El último Kuneko Hola Esto La suerte está echada Aquí mi última mano Escalera de color Guardián Muéstrate Vamos Vale Primero le ayudamos Y luego me disculpo Está bien Chulo Vaya La primera en la cara Muy fuerte ¿No? Para la chica Un poquito de impacto galáctico Y La precisión baja Vaya Y la mata Se acabó Ya se vive de mucho Pero está bien He intentado lo que ha podido Ahora se convierte en hielo Ahora se convierte en hielo Vaya ¡Eh, eh, 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 eh ¿Cómo puede ser eso? Puedo grabar a uno de ellos Me gusta Vete a tocarse ya Este Menos catismo rápido Sí, este me lo cargo ya Sí, este me lo cargo ya Este no O sí Aún está de tiempo Vale Vale ¿Listo? Bueno, no esperaba más Esto ya se graba A grabar A grabar No, 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 no Ya, 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 ya Ya está, 3 Uf, ha bajado de picado Exacto Faltan de ataque Ahora sí 72 No está mal Se puede grabar Listo Perfecto Es como un héroe, ¿no? Tiene un cuerpo de manda El dominado Lo que pasa es que Lo que pasa Unos zapatos puntilagados Para golpear a sus rivales Para decir Cuerpo, cuerpo Se les va la olla Un montón Venga, toca Material fusionado Es que me ayuda a Ferri A ayudar a las cosas Con Kuneko Kuneko, escucha No soy más que un pensamiento olvidado ¿No es cierto, creador? Una idea que te hizo gracia Una vez Y luego desechaste Por los radiantes Poder de la tierra Del agua, del fuego Y del aire Contemplar Mi verdadero potencial ¿Qué? Ha Ha unado A los cuatro elementos En su interior Aún te avergüenzas De mi, creador Es un puto arcángel Arcángel Cunebro radiante Señoras y señores Señoras y señores Me han violado Dios mío Lo siento Todo esto es por mi culpa Quiero salir De esta Para poder enmendar mis errores Lo único que quiero No, no No te fusiones Ahora Venga Sé que si nos ponemos Codo con codo Podemos enmendarlo El corazón de T-Lice y Fliss Late como uno solo No, se fusionan con esta Cusión Wow Buena Toca jugar Qué estupidez he hecho Mordisco Le hará cabrear ¿No? Vale Ha hecho Que se pueda No olvidemos Que es Un arcángel Es fuerte Reserva de energía Está muy chulo Pero Vale Viene la super Fuerza Fuerza Uff 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 Me cagaste De alguna manera Uff Le quito Muy poco Multi-objetivo No tengo Ningún super Fuerza Del todo Que haga daño Vaya No, no, no Me hay equivocado Uff ¿Ahora qué? Primero Tengo los auxilios ¿No? Cúrate Ahí estamos Lo matará Defensa Si solo se pone una defensa Esquerosísimo Uff Algodón engaña Esquiva Me ha dado Creo que es Hay que ir Mordiendo Vale Me da, eh Ah, porque impacto galáctico Esto no se puede esquivar Muy inteligente Vale Viene Viene ataque El Algodón engaña Vale A ver ¿Qué hacía? Uff Vale Está guay Está guay Volve Vamos quitándole Está más de la mitad Ya No es que quite nada La verdad Ni miedo Me da Esto no se puede tener Estos ataques Así que ¿Qué más da? No 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 Va a ganar Con lo que quiera Me sabe mal Por ti Pero Voy a ganar Amordiscos Sí Dios Dios En una arcángel. El algodón engaña. Su super mejor ataque en su edad. Por esto, ¿qué hago? Ya está. Está todo neutralizado. Podría hacer yo también más daño. Pero le subiría... Le voy a hacer daño. Le subiría que hiciese el ataque antes. Y ya lo voy a hacer suficientemente rápido, ¿sabes? Además, me da vida. Cada mordisco. Llámame loco. Pero creo que ya puedo hacerle... El impacto galáctico. Todo o nada. Yo creo que ya le gano. Hasta luego. La arcángel Kuniko radiante ha muerto. ¿Cómo? Pero Ritio le ha devuelto la vida. Me ha hecho el lío. ¡Cosmic Kunai! ¿Solo eso? Vaya, vaya, vaya. Pensaba que sería muchísimo peor. Si, que si. Se ha hecho una vez el ritual. Ya no puede volver a la vida otra vez. Que no nos pegue porque al final acaba de hacer daño. Y ahora sí que puedo pegarle tranquilamente. La última. Te voy a acabar con un mordisco. Venga, hasta luego. Estuvo bien. Gigi. ¡Ah! ¡Ah! Imán. Estremunción. Tu existencia ha aumentado en un... 10% la puedes planear durante 5,5 segundos. Kuneiko. Lo siento mucho. Ahora se va a venir a nosotros. Os veía a ti y al resto de mis creaciones de la adolescencia como algo vergonzoso. Pero todos tenemos nuestras raíces. Si no te hubiera imaginado. Si no te hubiera dibujado. No me habría convertido en el artista que soy ahora. No debería fingir que no existes. Debería aceptarte y apreciar lo que me aportaste como artista. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Qué bonito. Así es. Además, hace un momento has estado genial. Creador. Va, va. Cálmate un poco. Perdón por haber intentado matarte hace un momento, creador. Vaya. Quiero decir... Perdón por haber intentado matarte, Félix. Tranquila, ya es agua pasada. Vaya, por Dios. Kuneiko, hay una cosa que necesito saber. ¿Por qué eres real? No lo pillo. Pues... ¿Y yo qué sé? Ya está. Pero si quieres saber mi opinión, yo diría que... Puede que una vez que creas algo, deje de... Puede que una vez que creas algo, deje de pertenecerte. Las ideas cambian y evolucionan por su cuenta. Tú eres el artista, creador Félix. Eso deberías saberlo mejor que yo. Pues vale. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, no creo que pueda irme contigo y el creador a vuestro humilde pueblo. No es el camino que me corresponde. No, yo tengo que tomar la rienda de mi vida. Debo seguir el rumbo que me marque mi corazón de cristal. Pues parece que aquí es donde tomamos caminos distintos. Me alegro de haberte conocido, Cuneco. Hasta siempre, creador Félix. ¿De verdad? Ay, adiós a ti también, amigo menos palachín del creador de Félix. Toma, te hago entrega de mi poder. Espero que te recuerde los combates que hemos librado del mismo bando. Ay, no. Hija de un ángel y un demonio. A Cuneco le abandonaron entre la puerta de una guarida de un clan de ninjas cuando aún era una criatura. Entrenada de las artes de Jiu-Jitsu, la amistad Cuneco viaja por todas partes en busca de los cuatro santuarios elementales de poder. ¿Hay alguna vez su verdadero instinto? Es fuerte, eh. Que nuestros recuerdos saltan como los faros que iluminan el verdadero camino que nos lleva hacia adelante. Jo, tiene que trabajar mucho el tema de los metáforos teatrales. En fin, es una experiencia lo más interesante. Y no solo me refiero a cuando nos hemos unido para crear un monstruo enorme. Eso ha sido, no sé, diferente. Por aquí lo llamamos Fusion. A decir verdad me ha dejado un poco mareado, pero la próxima vez creo que estaré listo. Va, vamos a mi casa y así nos ponemos al día. Además se me ha ocurrido una idea para un nuevo boceto. A ti no te va a pasar lo mismo que a la chica, eh. No te pongas así. Creo que toda esta aventura ha vivido una llamada en mi interior. Quiero dibujar como nunca antes lo había hecho. Quiero crear personajes nuevos. Quiero ganarme la vida como mi arte, como es debido, pero a mi manera. Así que creo que estoy listo para regresar a mi hogar. Es lo que estás buscando, ¿no? Una forma de regresar. Entre otras cosas. Una forma de salir aquí. En el pueblo dicen que es imposible. Aunque también lo que es dibujo de la infancia cobre vida, ¿verdad? Si crees que existe un modo, te creo. Puedes contar conmigo si reservas. Ah, y otra cosa. Este es el boceto que te dije que quería dibujar. Es ella. En Arcángel. Es que no me quieres. Bueno, vamos. ¿No habías oído un rumor sobre algo que está sucediendo la Jatata? Si quieres puede ser nuestro próximo destino. Si y no. Si, pero no contigo. Me ahogo. No, no. ¿Tienes la Jatita? No. 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 No sé a ti, pero vamos a hacer el máximo de donde estemos ahora. Un amigo me ha dicho que hoy John ha salido una risa muy linda de una de las tumbas que hay en el cementillo de cerca del rollo, que raro, no? Me voy con la chica. Muy bien, vamos allá, Katie. No te voy a negar, te he extrañado. Se dice que han aparecido unas ruinas muy antiguas en el prado, suena bastante raro, no? Todo, que pasa aquí. Este me gusta porque tiene pasivas. Selecimiento de la tierra. Selecimiento de los huevos en el parque. Entonces, el huevo en el cuadro de la tierra, que es muy importante. Selecimiento de los huevos en el piso. Selecimiento de los huevos en el piso. Selecimiento de las ruedas. Selecimiento de las ruedas. me mola este también tormenta eléctrica, este me mola también me gusta este también pone pegatina este es cuerpo a cuerpo, bueno no, no es del todo tormenta eléctrica la distancia y a este es lo mismo, pero va a evolucionar este ya vamos a evolucionar, pensaba que lo había evolucionado si, vamos a descansar, son los lugares que le gustaría ir, muy bien si, muy romántico todo si wow no sabemos el número, es que hay mucho más equipo este ya presiona todo no está mal bueno que más tenemos por aquí es que algunos no tienen números, son interrogantes, está guay hola kuneko no, la vamos a añadir la falta de viento pero abundante la 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 Lo mejor. Un lance mental. Es bueno, es un poco más fácil de ser un poco más fácil de verlo. Está guay, ¿no? Vamos a probarlo. Ostras, ¿qué tengo yo? Habilidades. Agua, rayo, fuego y viento. No entiendo esto. Otro. Otra más. La guarda de elite mazas y mejores. ¿Sabéis que hay que entrar en los palos de cerezos? ¿Qué dices? Un cubo eléctrico. ¿Dónde podría sacar un cubo eléctrico? Me da igual llevarlo por todos los lugares. Una fusión. Esta va a ser fácil. No es ningún... Nada chulo, pero bueno. Vamos a probarlo. A ver. ¡Dios! Pensaba que tenía más vida. Ya está. Man. Me la envío, ¿no? Me la envío, ¿no? Me la envío, ¿no? Me la envío, ¿no? Me la envío. Podemos correr, ida y vuelta. Ostras, tio, con los críticos. El mejor de su casa. Ya está Ahora sí que se la ha ido todo gran mano Pues acabo Wow A la desesperada Doble tajo Otra fusión Es que dicen que es más probable que la fusión tenga un shiny Así que me importa Wow, este no es shiny Este es alguien que nos va No nos deja escaparnos Vale Creo que uno me lo carga Voy yo Vaya Me tendrías que haber dejado de irme Cuando tuviste esa oportunidad Quemadura, veneno Estoy a punto de morirme No me he muerto Bueno, el mío a lo mejor sí Vaya Sí Ha estado genial ¿Otra vez? Mira, cosas eléctricas Aquí no hay nada No, no, nada Esperaba algo súper wow No sé por qué Vale Vale, no hay nada por ahí Vaya Bueno Bueno, qué más Eh, temprano de agua No 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 Otra vez Si yo tuviera otra caja No es muy lejos de aquí Los barriles que he tirado Vaya Tengo una piedra Me sirve, ¿no? Solo lo voy a intentar una vez Vaya Vale Eh, Shiny ¿De tipo fuego? ¿Eletrico? Hostia, que guay Ojo, estoy grabando Una cinta, no es malo No te lo he hecho, vale El Shiny Pero nivel 6 ¿Te imaginas que me lo matan? Sí 65 Vamos Uno Shiny Con lo que me encanta esta serpiente Que uno de los mejores del equipo Es la serpiente eléctrica Ella es la serpiente normal Espectacular Vale Y a lo mejor Debería que tapara algo, ¿no? Si hago otra vez mi idea No me lo puedo creer Soy pendejo Porque no lastimas, tonto, tío Ya no me acordaba Tío Mentisca Ah, sí Los piratas Este me ha hablado Son los piratas Vale Necesito un cubo eléctrico ¿Dónde puedo encontrar Un cubo eléctrico? Además también necesito Una campaña No Vale Oh ya Me quedé sin estamina Plaga Déjame parar Déjame Vale El campamento Ah, arriba Ahí está Se está viviendo Mardes Habla de sus ambiciones No sé si podré sacarle Alguna conversación más Luego de haberle hecho eso Oh Su última evolución es En vez de esos maestros Que hace pesas Que miedo, ¿no? Ya tengo otro Duro Ahí va, eléctrico Mejor por aquí Vaya Eh, eh, eh Aquí no hay nada eléctrico Una cajita o algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, eh Eso es un agusto De ataque Que sí Estoy en la cajita Estoy en la cajita Vaya Vaya Creo que es por abajo Uy Que pensé que me iba a dar Eh Pues ¿Dónde se estaba? Mira, se escondió Por aquí, ¿no? Claro Por aquí Ahí está Aquí siempre hay una fusión Normalmente Se ha ahogado Pendejo Vale, nada No, vuela Es estúpido No, estúpido No Es pendejo Vale, vale, vale Pero al menos aquí, ¿no? Sí Vale Vale Listo Vale No Nada Vale He hecho un poco estúpido ¿Y esto? Perro ahí Indefenso No entiendo nada ¿Y esta cueva? Creo que había un cofre, ¿no? ¿Y ya lo atacamos? Ya estamos Tengo una memoria Oh Oh Una caja eléctrica ¿Cómo se sube ahí? No lo sé Decídmelo vosotros En los comentarios Cómo se sube Para seguir la caja eléctrica Ahí ¿Ven? Se sube por aquí Y se tira eso Ahí estamos Aquí está la misión Del pequeño ¿Cómo? Esto no me lo esperaba yo ¿Eh? Eh Sabéis lo que se viene ¿No? Nada No puedes hacer nada Por mí Sabéis que se viene Y también sabéis Quién se viene Ok, no Pero Hay que cambiar Hay que coger A los buenos Los fuertes Y vamos a intentar Dar una Oportunidad A la nuevo Al nuevo Tercer evolución El otro es el Rex Colección por nombre Rex Vale Ahora sí Corazón del amor ¿Qué es esto? Ya cagué ¿No? ¡Wow! ¿A cuánta distancia Habremos caído? No lo sé Están Estimados invitados Disfrutad del banquete Que he preparado para vosotros Que no vayáis A ninguna parte Jeje Besos a Alicia ¿Quiereis comer este pastel? Dice Cómeme No Esto es el país De las maravillas ¿No? Sí ¡Ah! Por eso era pequeñazo ese Me han hecho el lío No es aconsejable Comer más del tamaño O sea Esto es como el país De las maravillas Yo crezco Y voy haciéndome pequeño Increíble El conejo ¿Hola? No puedo saltar nada Así que yo intuyo Que tengo que comer He dicho que no fueras A ninguna parte En serio que Es que no tenéis Ni una preocupación De veris Eso La cara de vergüenza Al sombrero no le gusta Que lo interrumpan A la hora del té Así que Haced el favor Quedad donde estáis Más besos a Alicia ¿Quieres comerte La parte del que dice Cómeme? Sí Tú que quieres Pendejo Cosas Como os has interrumpido Nuestro mozo A la hora del té Dios Me la van a matar Explosión sónica A todo el mundo Va a tomar por el culo Va a tomar por el culo Va a tomar por el culo Venga Dios Ha evolucionado Rexy Un golpe adicional Eso está guay ¿Ven? Rexy A cada miembro El otro es uno Pero bueno Este No, no Le veo No le veo Más allá Este señor Da miedo A principios El combate No Le falta Un algo De Pasivo Debería que Ser Al veneno O la desesperada Porque pasivos No tienen ninguno Bueno Vamos a dejarlo así Este Me falta Cada miembro De un equipo Este No lo necesitaría Tanto Uno u otro Me faltaría A lo mejor Un poco de pasiva Una pasiva Sí Este Estoy evolucionando demasiado Con eco Espero no arrepentirme Entiendo que tengo que subir Por ahí Si me hago más grande ¿Qué pasa? Vale, vale Tranquilicémonos Listo Somos tan diminutos Que ya no podemos Vaya Esos son los pequeñajos Claro Como abuelas Nos han podido escapar Ella no necesitaría Contra todas las personas Porque ya tiene ¿No? Ah Pasivo Astillas Esto lo consigue El otro Este también ya Me gustan las astillas Se lo voy a poner Se lo voy a poner a ella A él Es que este Como ya los tengo No me interesan Me falta la evolución De este Vaya Cerdo Cerdo Yo creo que si ahora como No está mal ¿No? Ahí Ahí estamos Creo que aquí Muy grande ¿No? Ay no Tengo que ser pequeñito Vaya narices Vale Listo Hola Esto Lo subo Para vosotros Un invitado educado Lo dejaría y tal Como está Usted la cabeza Si no queréis perderla Más besos todavía Alicia Que salió el cofre No No la vamos a abrir aún O si Bah Que malda ya Me da igual Soy mal educado Pues si Rey No te quiero tu cabeza No le tengo Eso voy a decir Eso No Lo puedo Lo puedo La puedo agarrar Cambito No No es como esperaba Bueno Es muy rápido Huracán La puedo capturar aún Bueno Estoy ahí Es muy cerdo De tu parte Oh No El gambito Ahora sí Ahora sí que lo tengo Le he salvado Por el gambito Muy pesado Pegándole a él Pero tampoco Estoy para tanto Sí, ahora sí Vamos La reina Loreno y Nice Son capaces de Emboir la energía Al metrán Las fuerzas Como la nueva Esas Seguimos Como la La reina La reina La reina La reina La reina Sí Esta es la Como llamarían Como se diría Como se diría La reina En el ajedrez Sistema Bueno Pues podemos Quitarte El sistema Malo ¿Qué hace? ¿Compartir esto con los aliados? Creo que así sería, su esto, su rollo, ¿Ves? Teníamos que ser mal educados, volvimos pequeños, ay, no puedo guardar. No podemos, no podemos, a lo mejor esto demasiado, a ver, has perdido ya el conejo blanco. ¿Y esto? Dios. Mío. Uf, que mareo. Vamos a... A darnos un poquito de... De break up. El país de las maravillas. Todo el mundo ya se sabe a lo que se viene. Un arcángel más. Tengo que ir pequeñito. Vale. Tengo que ir de forma pequeñeja. Ahora sí. Dios. Nos convertimos en minúsculos. No me vas a hablar por esto, ¿no? Otra vez ese ambiente es raro. Ya me estoy acostumbrado, pero me sigue teniendo la cabeza. Arcángeles, chicos. Dos arcángeles en un día. Será como Alicia, ¿no? Un arcángel, ten cuidado, Team Liker. Como una Alicia, es que es Alicia. ¿Y no hay mis instrucciones de que no os mováis? ¿Es que no me respetáis? ¿Acaso no sois conscientes de lo importante que soy? Madre mía. Me guito te gastas, ¿eh? ¿Qué guito te gastas, eh? Cuánta falta de respeto. Y ante un miembro de la realeza, aún por encima, si os negáis a usar la cabeza, tendré que arrancarosla de los hombros. Que arranquen la cabeza. Vale, esto sí que es un arcángel de la realeza. Me he dado cuenta que no tengo... para buffarme. Bueno, algo tengo para buffarme. Qué lenta es atacando, ¿no? Sí, que el ataque a ella. Antillo de juguete. Le dio. Vale, 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 vale. Vale, pues Ida y vuelta, ¿no? Vamos a hacer lo más daño posible Vaya No es lo más Vale, casi me mata Y se viene El apartado Fuerte, o sea que El corazón de Team Liker Y Kylie la hacen como una sola Pensaba que me daría más vida, pero bueno Se perdona Poder de la fusión Lengua pegajosa Bueno, se viene ahora mismo Un daño bastante grande Es que no me la puedo jugar Así, ¿no? Un esquive Está bien Está bien Ahora sí Poder de la fusión Me da, ¿eh? Bueno Puede estar Puede ser Puede ser la punta ya del iceberg No Nada, me va a consumir Nada Vaya Para hablar Ahora sí No sé si lo voy a matar, ¿eh? Yo creo que sí Vale Vale, lo hemos matado Ida y vuelta Un huracán Ida y vuelta Por parte de Elus Esquitajo Muy alantar Ese ataque Tu residencia ha aumentado En un 9% Ahora puedes planear Durante 6 segundos Otro aparte Si de estas tierras Te quieres marchar Para el oído Y oye mi canción Ahora te hace un viaje Singular Son arduos Tu camino Y tu misión La senda Hacia la zona deseada Lleva Al oeste Nunca a su contraria Pues es allí donde está mi amorada Vacía por demás Y solitaria Después al sur Te habrás de caluminar Mira bien el lugar Donde estés Un sitio que produce malestar Y lodo que te apresiona los pies En el estanque Que en el fosil Que en el fosil había Tumbas y pierdas de ahí el lugar Esto es por algo Por ahí cerca No tenéis respeto Ninguno Que cabreo Señorita Alicia Es un placer Conocerla Necesito a alguien Con su Don de gentes No tiráis la toalla Supongo que se consideraba La reina De su propio mundo ¿No? Vuelta a la burra Al trigo Derrotamos a un arcángel Para que aparezca Aleph Y lo reclute ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Estará atrapando en esa isla Igual que nosotros? Siguiente punto del día Conseguiste una nueva letra A canción Que te ayude a encontrar La salida de nueva Wirral El estanque Que en el foso La vía Tumba Si pierdas Ahí el lugar Parece que se vive Un lugar muy concreto ¿Suena algo? ¿Tienes un like? Venga en marcha Donde te toca ir Ahora no había Oído el rumor Que se está cociendo Algo en la granja De la tata Si quieres podemos ir a echar un enojo La granja de la tata Tío Que pesaos ¿Qué pasa ahí? Ha evolucionado No creo que quede así Esto podemos ir a la colección Y vamos a sacar gente Con el rayo Vamos a sacar al Pocoyina Creo que cogeré un poco de lápices ¿Qué haces tanto aquí? Au revoir Vamos a salir de ahí O sea que increíble Ven por ahí Sí Ya me he dado en cuenta Porque era así No te preocupes Oh Es verdad Y como llegamos Eso es de tipo fantasma Podemos hacerle Forma fantasma Cambio de plano Esto A ver A ver si le podemos dar ¡Eh! Cachis Después esquive otra vez Sí Tendría que tenerlo Esta Ahí estamos Déjame en paz Con un trozo de Con un palo Una caja O algo Ah mira ahí Puede ser Vaya por Dios Ya me voy a ponerse bien Mejor de su casa Oh Eh aquí Mi inteligencia Hola Esto Esto Listo Bueno ¿Y ahora qué? ¿Y esto? Hmm Las ruinas Hay algo aquí que no No me cuadra Tenemos que llevar algo Exacto Exacto Quítate Señorita Kaylee Gracias Esto es un pájaro Super evolucionario ¿No? Qué guapo Quiero capturarlo Cristal Cristal No me Espero que no me No va a morir No va a morir Dios Nah Ahí estamos Vibración Queda Queda un poco triste Queda un poco triste Si ya están muertos Si ya están muertos Están muertos Oh Dios 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 Pues algo de cristal Queda un poco triste Cinta de hielo De cerámica De corteza Eteria Perroclamo Reciclada Rayo No tengo de cristal Guau No me lo esperaba Buen set Tiene de alguna manera Ventana Ventana Se podría haber suicidado No me lo he dado cuenta Se podría haber suicidado Cada vez que se transformen Es casi imposible Bueno es imposible No puedo No hay otro No tengo otro No última vez Y ya Y ya me rindo No lo voy a poder hacer 18% Que va Fuera Está divertido Lo intenté Pero no se puede Si Ponte esquive Que Fallo Uff Un elemental Carga Que me estás contando Ah claro Tiene cosas de rayo Ya directamente ¿Y ahora qué? Listo Esto era la ruina No Si Eso era la ruina La hermana de Viola A lo mejor A lo mejor Son como Pokémon Legendarios Que yo he tirado Por Los he matado Por la carísima No sé ¿Qué es esta misión? ¿Qué es esta misión? Ah Si no Podría hacer La más Como cuando en Pokémon Juegas Y luchas Contra Legendarios Y si los derrotas No los puedes capturar Luego Sería una buena aliada En verdad Creo que es así ¿Y esto? Estás más callo Que costumbre ¿Te preocupa algo? Hay Quiero estar siempre contigo Ya Justo lo que pensaba Es decir verdad Creo que no te veía De esa manera Hasta que nos fusionamos A ver He salido con otro chico Con Algún que otro chico Pero sinceramente Nunca llegué a sentir nada Por ellos Joder Me está pintando muy mal La tía Ahora mismo Me está pintando Muy mal A ver Como acaba Puede parecer una tontería Pero cuando nos fusionamos Es como si sintiese Tu alma Como si te conociese De una forma De la que Ni yo misma me conozco No encuentro las palabras Para describirlo Creo Creo que es maravilloso Claro que quiero estar contigo E incluso Si nuestro camino Llegase a la separarse Habría valido la pena O eso creo Le acabo de proponer Coño Que se me cae todo Ay Ya está Se me había caído una caja Le acabo de proponer Noviazgo Yo también lo creo Bueno pues Desde ya tienes novia Una música De cierres Nada menos Pues si Acabo de Te proponerlo Que suerte tienes ¿No? Esto hay que celebrarlo ¿Cómo que acaba De celebrarlo? ¿Qué dices? Hay que Destruir A los Arcángeles No piensen en cosas raras A ver ¿Cómo íbamos? Primero Lo primero Lo primero es el trabajo Y hay un trabajo ¿Qué hacer? Esto es que me derrotaron La última vez Cabeza Verga Si no me abuerro Tiene un mercado De morir Esperar alguna vez En un incidento No hay que luchar Con otro progreso El progreso De mis De mis Venga Para acá Para acá ¿Ahora qué? Y le da Un golpe Cúbrico Expresión Sónica Dios Que pesado ¿Vale? Fallo Vale Ya estoy a punto De morir Así que No También usa lo mismo Que yo ¡Uf! ¡Pantasma! ¡No! Puede ser que sí ¡No! Tres turnos Antes de que se me vaya ¡Oh! Pues... Creo que ha caído Vaya Caíste Vamos a volver A ver si me puedo Subir No Solo es una Vale, vale Entendí Así lo pierdes Tu último turno Puño ardiente Fuego ¿Qué? ¿Te interesa hablar Con nuestro agente De la serie de asociación? Tal vez podemos llegar A un acuerdo Beneficio Te indico la ubicación Solo nos quedaba Esa oficina Pues espero que no vuelvan Estamos acabando Muchas cosas juntos De repente Demasiado rápido Así que creo Que es hora de De dejarlo por aquí Oh, pero a ver Otro directo nuevo ¿Eh? ¿Mi gustos musicales? ¿Dices? Sí ¿Qué solías escuchar Cuando estabas en tu mundo? Esa procunda Es muy amplia A ver Me gustan los grupos En los que ninguno De los miembros Aguanta a los demás Vaya Soy bastante específico Así son mis gustos Específicos ¿Vas a descansar? ¿No sabía yo Que una parte importante De una relación Era tomar tantos cafés? Pues sí Asalenas distintas rotas Batería de golpes A lo mejor Esto no es tan Tan así Con gambito Ya lo tienes En verdad Pero si te dan Ah Tiene para poder Fuego ¿Eh? Voy a aprender cosas ¿Eh? ¿Qué pasa Si voy a su casa? Tú y yo que nada ¿Me tocas en la guitarra? Vale A ver Los muebles Me ha gustado tu pareja Y no me ayudas en nada Pues muy bien Pues lo guardamos Me voy a merendar Y luego vuelvo Pero ya habríamos acabado Este capítulo Hasta la siguiente ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Te GIS